No sé por qué esta cosa no me va a esconder el teclado aquí Vamos a mirar la cuenta del server 1 Pero yo empecé a jugar este PC con este servidor Y nada, vamos a ver que tenemos ahí ¿Será que habrá disponible PIC a esta hora? Una buena pregunta Vamos a echar un vistazo Yo no sé, el PIC Battle de este versión global no lo he jugado nunca Nunca lo he jugado Sí, jugo al de los asiáticos Hay gente muy buena, muy hardcore Aunque pues también a veces las peleas dependen un poquito de la suerte Un poco de la suerte y de los personajes que te salgan Porque si te salgan puros tanques pues nada Ya arrojiste Vamos a reclamar aquí cositas Bien 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 Lo marqué por acá Procedo de Vertóname y el PIC Battle Vamos a ver aquí el PIC Battle Powerline Returns Ah, tenemos ahí este modo Nos tocó Jeska Del server 42 No comienza primero a Jeska Escogiendo What the fuck No, ya me llevo estos dos Se llevó el tanque aquí Quería No, me mamá Que no salió acá Eh, no salió acá Bien Me llevaría a Hegiri Hey, Charmy Que chévere Vale Y yo me llevaría a estos dos Bien Tiene a Rugar y a Orochi Bien No está nada mal Lejale a los buenos personajes Y bueno Vamos a entrar a esto Yo voy a Charmy Y me llevaría aquí a Kenzo Me llevaría a Hegiri Y volveré también a este bordo Ese bordo es arroz Empecemos Vale Bueno Eh, que bien Vale Nuevamente me está paseando los tanques Uw, atá Uw, atá No le cargó el dejarme sin buff Yikimaniya Vale Vamos con la plancha Muy bien Esto ya vamos a ver aquí ¡Suscríbete! ¡Opa! Jugamos con la misma Vale, paralizado Muy bien Y vamos a debilitar a quien Vamos a darle a chingo Toma lo tuyo, chando Obviamente la idea cuando ustedes están jugando con esto es que creen que sus personajes mueran rápidamente Pues cuando tienen buenos personajes como a mi que tengo acá y a Clark Pero quiero jugar un rato No quiero hacer eso así tan... tan breve, tan fácil Bien Ya con esto voy a poder alargar más la pelea Pero bueno que guarde el Ultra Heavy Ultra Heavy es como una buena contra contra este personaje Porque le quita Res Rate y defensa Bien, perfecto Entonces no va a aguantar tanto Si se fijan que no aguantó tanto Pero aquí la de debajo de esa Res Rate Vale, vamos con la planchita Bueno, la vemos con la planchita Vale, vamos con la planchita Bueno, vamos con la planchita vale entonces vamos aquí ay dios mío me les quemaron a todos y bueno pues ya esto se acabó pues lo primero que voy a hacer es darle al crítico a Clark bien esto se acabó looooooy revivió ese personaje chichurrio jajaja bueno la verdad no contaba con eso como dice me confié uy eso dame de rage vale rage que de 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 este turno no pases vale aquí llamo entonces la ventaja de este modo es que cuando te carga el skill de acá es puritano contra los tanques no arriba me van a poder matar olvídalo olvídalo amiguito jajaja 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 mi primer rank en este servidor me toca ahora con adelaide de ignis server 34 jajaja uyyy miren ahí está crisiori Bueno, entonces yo me llevaré estos dos, vamos amiguito, me llevaré estos dos, y me llevaré estos dos también, uy no, que asco esos personajes, bueno entonces me llevaré a este personaje, y me llevaré a Ryo, entonces tiene a, tiene tres posadas como un buen ataque, tiene a Iori, a Chris y a Chris y Iori, entonces lo primero va a ser, con algunas personas aquí no tan, tan brutales, voy a guardarlo mejor, a después, aquí así, como la veo así, vale, 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 vale Bueno, entonces no me preocupa que me mete a Ayanuri, Yo noto que quiero matar esa Criciory, o sea, se da un golpe un poquito duro para el ataque. Uy, que aquí está como que mi oportunidad. Sí señor, aquí tengo una oportunidad muy interesante. Entonces, vamos, vamos a aprovecharlo. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a darle ataque a los que están atrás. Perfecto. Me encargo de este pancito. Bien. Vale. No te preocupes, amiguito. No, qué pecadito. Lo hiciste bien, lo hiciste bien a delay. Más suerte para la próxima. Vale. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Uy. Uy. Me tocó contra Goku. Server 31. Goku 6912. Creo que esta pelea sí lo voy a perder. Creo que la razón es muy obvia, o sea, pilar contra Goku no es fácil. No sé si ustedes saben, pero Kakaroto es uno de los luchadores más fuertes que hay. Bueno, vamos a llevarnos a Daemon, y me llevaré a este. Vamos a aprovechar algunas cualidades de Choi. Vale, me dejó a Vice. Bien. Estos van a empezar flojitos. Vamos a llevarnos a... Vamos a llevarnos a... Aqui a Choi. A Vice. Vamos a poner también a... A Por aquí y a... Vamos a llevar aquí a 6. A ver. Vale, gorro esa patina. Vale, gorro esa patina. Un poquito. Va a hacer un poquito, gorro, si el golpe que vas a recibir bys, pero... No te preocupes. Apreta, gorro. Vale. Vale. Uff, medio durísima esa... Esa es leona Bien, me le cargó Rage, oh Dios mío, eso es una buena noticia Bueno, vamos a pasar a usar de una vez a Orochi Que está dando duro, entonces vamos a darle la defensa de aquí al que está aquí atrás Ahora vamos a darle a esta columna Vamos a pasar ahora con Trey Y ahora vamos con Orochi Vale Y bueno, buena pelea Goku Podemos encontrarnos para una revancha Y bueno Esa es complicado matar esa culo Voy a llevar a este personaje, a ver si puedo usarlo tácticamente Tiaguera se llama Menos mal que no lo llevo porque la verdad voy a necesitar un tanque Ay mire y de paso me salieron dos tanques Bien bien me llevaré estos dos Ya que éste tiene chance de revivir Ay me salió el pinche chango Nada pues me llevo aquí a Akio Y le dejaría el like Dioskin para que pues obtenga su bendición Ay me puse a mirar otra cosa y no vi que personajes le salió ¿Estáis viendo que personajes le salió? No me fijé Bueno que más Voy a entrar aquí a un chingo Puedo venir con Puedo venir con Chris acá De hecho voy a dejar aquí a Charlo Voy a tener aquí con Joy Y voy a traerme a Akio Excelente le cargo el skill a Charlo Aprovechemoslo Muy bien, muy bien Voy a dejar aquí a Charlo Voy a poner más bien aquí aquí Voy a dejar aquí aquí Bueno aquí voy a usar a Ultra de Charlo aún Voy a poner aquí Voy a poner aquí Voy a ver lo que hay Pero si voy a dejar sin Ray Charlo No quiero que me tire el Ultra Que me pueda estunear Me baja ataque Me baja defensa Vamos a esperar aquí Necesito esperar a que saque a Akula No es que saque a Akula Pues ver como uso a Heider para tratar de matarlo O pues no necesariamente usa a Heider Bueno no se murió Así como voy a pasar esto a hacer acá Bueno Si voy a deshacer de este De este personaje Si voy a deshacer Bien, perfecto Vamos a dejar ahora sin Ray Charlo A este Y listo Ahora deshagámonos de Choi Que puede ser un fastidio Va a resultar muy fastidiocito de personaje Va a resultar muy fastidiocito de personaje Bueno ya se acocula Entonces ahora aquí es donde Todos nosotros siempre Cuando estamos en esta situación Cruzamos los dedos Para poder aguantar Y apretamos las malditas Para que nuestra formación aguante Si Aunque pues Eh No se puede dejar sin Ray Charlo Pues a Venimar Si no hubiera sido muy problemático Y no lo hubiera matado a Choi Bien, bien, muy bien Entonces Ahora si me voy a ayudar Un personaje que aguante de verdad Perfecto Tomen que matame al infierno Listo He matado a esa deidad Ya sin su deidad No, no De aquí es más difícil de ganar Ay Dios mío le había salido Cris y Yori Jajajaja Menos mal que puse X Y no me había dado cuenta Que le había salido Cris y Yori Eso sí que es algo brutal Está empezando a poner a Merit Pero hubiera puesto a Merit Y no creo que hubiera recibido tanto Dios mío No creo que hubiera podido aguantar tanto castigo Bueno Voy a poner aquí a este mancito Y ya vamos a empezar a A evitar a los que están atrás Pero tengo dos actitudes catorce ahí Que me están prácticamente pisando las mangas Y rogamos que a Cris yori no le cargue el skill Porque si le cargue el skill Esto va a terminar muy mal para Merit No, no, no No, no, no Esto es el mensaje Esa es el momento más El mejor momento Vale, perfecto Voy a necesitar aquí a voy a estar aquí un poquito de ayuda a este personaje, entonces primero desayámonos de este mancito, la verdad es que todos estos personajes son terribles, vamos a ver si logramos tenia la estacula, si las tenia bien si no, uuy excelente, eso fue un golpe de suerte tremendo pero necesitaba que no me lanzara el ultra en este turno, uff me paralizo al viejito, lástima luego no cambio sus personajes de posición, bueno, a ver si podemos matarlo, vale esta ahí llego, debe haber pasado a Chris y Gary adelante, no debe ser lo que dice, pero bueno, quien soy yo para juzgar, adios viejito, siempre te recordare, y revivio esa belleza, bueno, eso fue una pelea muy, muy complicada, realmente cuando salio ese Chris y Gary yo no me lo esperaba, yo no me puse a mirar otro momento que salen pues los personajes que le llegas, y bueno, la verdad es que también me salvo mucho el stun de ese Chris, también hubiera tenido esa culo, les cuento que no hubiera confiado las bolas, me tocó contra papi yankee, bueno, yo me llevaria aca, esto que me agrada mas, ve, ve este bueno, me esta dejando facil, como asi logro subir, pues no, no creo que este mes alcance, vamos a hacer otro mal caso, subir un poquito mas de peldaños, para poder pues jugar con gente un poquito mas, mas avanzada no, porque, la verdad es que no, me falta un poquito de nivel aqui, mas, mas por eso, no tengo sentido, aunque saben que la verdad, la verdad es que no, voy a entrar de una vez con todos mis personajes, no, se que el Masito de Berna va a jugar mucho, y pues, voy a entrar así en seco para que me gane, creo que en el mancito vamos te suelto lo mejor ahí de verdad no lo siento digamos muy justo, el mancito no pudo escogerse a Wayne ni se lo chiquiza no escogió ninguno de esos, entonces pues creo que el mancito pues no conoce mucho el juego vamos a irnos así facilito para que pues pueda ganar vamos amigos tú pues gana, vamos gana pues tú pues es que esas actividades 14 son muy... no les gusta perder grondita team, grondita, server 40 tiene cero puntos, no el tiene cero puntos es que no me voy a llevar ninguna actitud de 14, no puedo ver lo que me sale acá, me llevo lo que salga acá no voy a llevar ninguna actitud de 14, no voy a llevar pura actitud de 12 no voy a llevar no hay amigos personales ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene 0 puntos no le va a ganar igual yo en este server no estoy haciendo mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, este tipo tiene los brazos en las orejas vean como le atraves a la mano el brazo bueno, entonces vamos a comenzar con este me llevaré a Atena, a la poderosa dios Atena me llevaré a King y me llevaré a Chin Tú puedes ser hondita, dale duro esa tena, duro, duro que una asiática no siente nada. Uy, 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 uy... Creo que había cambiado de posición a esa DPS de ahí, no era un gank, osea que Brian pues con su ultr le hace mas daño a los DPS, que esta desprezo que no hizo nada, pero su volteada es asiático, pero tampoco lo hace después que gane tan facil, no se leo otro, no se leo otro, hoy salio un critico, no se leo otro, no se leo otro o no, LOL se murió a ese pinche Terry Definitivamente ese Yashiro tiene una cara de marido bonito Yashiro tiene una cara de marido Esa volteada que le da a S.O.V.A.I.S. Bueno, necesito que mire un poquito de rage ahora a este personaje. Vamos, grandita, solo tienes que matarme a chingo y ya, güey, no te pongo. Tiene todas las de ganar acá. Tiene todas las de ganar, parcial. Me gusta de que se preocupa tanto. Pfff, es muy fácil. Deja, no te pongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien grondita team ganaste eres el mejor perfecto felicidades por esos 50 punticos y bueno gente hasta aquí llegan los vídeos del pic nos vemos hasta otra hasta luego